Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y hoy les traigo otra película de Para el Fin. Yo sé que hace mucho tiempo no hacía estos videos de Para el Fin, sé que pensaron que habían ganado porque vieron los malos gustos que tengo y solo recomiendo documentales, pero es una parte que me gusta porque podemos compartir no solamente cosas más científicas o más médicas, sino también cosas médicas, pero que nos dan otro punto de vista, documentales, películas que nos abren este panorama de cómo funciona el sistema de salud o los pacientes y sus enfermedades. Hoy traigo otra película que me encantó, me encantó realmente de todo lo que he recomendado. Creo que esta es de las que más me ha gustado de estos videos de Para el Fin y es, en inglés se llama Bending the Ark, en español se llama Salud para Todos. Es un nuevo documental que acaba de llegar a Netflix y básicamente es la historia de tres personas, doctores, emprendedores, que son el doctor Jim Yong Kim, el doctor Paul Farmer y Ofelia Tao. Ellos tres son amigos, se conocen en la Universidad de Harvard y de ahí les gustaba mucho ir a Haití y en Haití ver los problemas que tenía la gente, ver la pobreza en la que vivían, todos los trastornos de salud, el hecho de que Haití no tuviera un sistema de salud fuerte para atender a estas comunidades. ¿Cómo ellos deciden hacer algo? Empiezan literal solamente dando asistencia médica, luego fundan una pequeña clínica, después van expandiendo su trabajo en esta región de Haití, hasta que con el paso de los años y con el paso del tiempo fundan una organización llamada Partners in Health. Yo la primera vez que escuché de Partners in Health fue justamente en YouTube, en otro canal de unos, personas que se llaman los Vlog Brothers, John y Hank Green, que mencionaban justamente que trabajaban con una organización llamada Partners in Health en Sierra Leona, construyendo justamente un sistema de salud pequeño para esta comunidad. Siempre me gustó, estuve intrigado de qué era lo que hacían o cómo es que había aparecido y encontré este documental en Netflix que acaba de ser estrenado, me parece. Justamente leyendo la descripción, vi que era Partners in Health. Ahí fue cuando dije, sabes que tengo que verlo, tengo que conocer cómo trabajan estas personas y el viaje es espectacular. O sea, de cuando ellos trabajaban o estaban literal saliendo de la prepa o el high school en Estados Unidos, que es como la prepa aquí en México, ellos están muy comprometidos con estos temas sociales y con llevarles salud a absolutamente todas las personas. Más adelante ven lo complicado que puede llegar a ser y todo el trabajo que requiere, pero deciden no darse por vencidos y empezar a trabajar algo que muchas organizaciones en ese momento no hacían y cada vez se hace más. Pero es no solamente ir a ayudar a las personas, sino trabajar con las personas de esa misma comunidad para que sea la comunidad la que aprenda cómo ayudarse y cómo generar este tipo de sistemas de salud, que hasta ahorita ha demostrado ser la estrategia más poderosa para cambiar los sistemas de salud locales de las personas y de las comunidades. Total, empiezan ahí en Haití. Luego vemos cómo empiezan a expandirse hacia otras regiones que en la película mismo lo dicen. No estaban tan mal, pero una vez que llegan se dan cuenta de el inmenso rezago que tenían en algunos temas de salud, especialmente en Lima, Perú y después más adelante en Ruanda, que también por supuesto después del genocidio estaba completamente destruido y no tenía para nada un sistema de salud. Y todas las cosas que van aprendiendo y todas las enseñanzas que van dejando también, las crisis que enfrentan, principalmente se están enfocando o se enfocan en el documental en enfermedades infecciosas debido a que son una gran carga de enfermedad en este tipo de regiones y en este tipo de sistemas de salud, que son un poquito menos fuertes y menos establecidos. No que los establecidos no lo sean, pero pegan especialmente fuerte en estos sitios. Y como ellos decían, son enfermedades que si tú tienes los medicamentos adecuados, son perfectamente controlables y algunas de ellas incluso curables. Entonces, ¿cómo puede ser que solo por falta de dinero no tengan acceso a este tipo de medicamentos? Se enfrenta a la tuberculosis, especialmente tuberculosis resistente a fármacos, que es un enorme problema de salud en el mundo, se enfrentan al VIH y más adelante se enfrentan a otras cosas como el cáncer causado por virus del papiloma humano y a otras cosas. Entonces realmente me pareció un documental muy bueno, es un documental no muy largo, durará como una hora y media, un poquito más, pero nos muestra realmente un camino para forjar un sistema en Partners in Health que ha ayudado a miles, incluso tal vez podrían ser millones de personas. Y después, como estas mismas personas, lo que aprendieron en Partners in Health se lo llevan a otros sitios para seguir cambiando el mundo y seguir impactando a través de otros lados. Seguramente les suena el nombre de Jim Yong Kim, es uno de los doctores que se volvió más famoso fuera de Partners in Health. Ya verán en el documental por qué y realmente es impactante. O sea, me gustó muchísimo como una persona que decide continuar cambiando el mundo y continuar tratando de ayudar a la gente, realmente lo logra y ver que estas personas que dedicaron su vida a esto han llegado tan lejos, realmente es muy inspirador. Entonces les recomiendo mucho que lo vean, también van a aprender de VIH, de tuberculosis, de algunas otras patologías. Muy, muy buen documental. Cuéntenme qué opinan, a ver si esta les gustó, si no les gustó esta recomendación. Ya saben que tenemos muchos otros videos de para el fin, se los dejo en la parte de arriba, recomendando otro tipo de contenido, por si quisieran ver algo diferente este fin de semana. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!